Vamos a empezar a comentar un cuento ahora que pues ya vienen todos los muertos, que ya vienen todas las brujas, que ya vienen todo el mes de octubre, finales de octubre y principios de noviembre. Vamos a contar un cuento de esta espectacular escritora Elena Garro llamado Perfecto Luna. Tal vez serían como las once y media de la noche cuando Perfecto Luna pasó las últimas casas del pueblo. A esa hora ya todos dormían y nadie notó sus pasos. Todo, gracias a Dios, había sido muy simple levantar las trancas de la puerta del almacén, ir husmeando por las redillas y salir de la calle oscura. Con tal de que no roben y que luego digan, miren, ese cabrón de Perfecto se pasó a robar todo lo que había en la tienda. Pero, ¿qué otra cosa podía haber hecho? No quería entregar su vida a un capricho, sobre todo después de haber visto en el otro mundo, no había chiflones de aire frío. Ahora le quedaba, sino pues huir, borrar sus huellas, abandonar el pueblo y en los caminos tirar su nombre y buscar otro. No deja rastro de Perfecto Luna. Pero, ¿qué nombre? Pues no era fácil tan dejar así el mismo. Desde chico lo nombraban y él había sido Perfecto Luna, el albañil, el peón, el muchacho que servía para todo, porque así le había enseñado su patrón. Ahora tenía que olvidarse de que sabía y volver a empezar. Para ser otro. Realmente le dio tristeza de sí mismo, tan servicial y tan alegre como había sido. Pero así, pues así es la vida. A cada uno, su mala o buena suerte, recordó. Los nombres de sus amigos como Crisóforo Flores, ni modo de llamarse así, era robar el ánima de su amigo. Y sin embargo, tal vez tendría que hacerlo. Crisóforo, andaba siempre tan confiado, tan alegre, tan quitado de la pena. Andaba él y había andado antes. O Domingo Ibañez, era arriesgado. ¿Por qué se tenía las noches tristes? Justo. Justo Montiel también. Tampoco. No fuera que, pues le diera por matar a los amigos. Se saltó de la vereda para agarrar el camino. Traviesa rumbo a Catipan. Y así, todos lo buscarían por San Pedro. Él ya andaría, pues, muy tranquilo por Acatepec. Le gustaba, le gustaba el mercado de Acatepec. Apenas llegaría, se iba a ir a comprar un buen pañuelo de seda y comenzaría a buscar trabajo nuevamente. Y al final, él para todos, pues, servía. Tardaría toda la noche en cruzar la huichacera. Pero iba seguro. Quizás iba a encontrar, pues, sus huellas entre aquellas matas. Apresuró. Apresuró el paso y se tropezó con una piedra. Ahora sí, perfecto Luna. Ya te desgraciaste el dedo. Se dijo en voz alta para espantar aquel silencio redondo que en ese momento lo rodeaba. Quien ese era el mejor. Tal vez no mirar. Mirar el campo que se había vuelto, pues, enorme. Empezaba a suceder lo que sucedía todas las noches desde hacía casi cinco meses. El silencio. El silencio de aquel día. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué acontecieron todas esas situaciones? ¿O por qué le tocó a él, pues, estar en esa situación? Perfecto, Luna. ¿Qué le iría a pasar? ¿Qué iría a acontecer en su nueva, pues, vida? Son fragmentos, pues, de este cuento, el cual, pues, vamos a ir mencionando, pues, las obras de Elena Agarro, como habíamos comentado, de su más importante obra que fue Los recuerdos del porvenir. Y que ahora quisimos, pues, agarrar un poquito más de esos cuentos en los que se va plasmando toda la vida, todo el transitar de una escritora que va preguntándose a sí misma ¿Cuál sería el, pues, el ir elaborando, el ir construyendo este cuento? Elena Agarro narra las desventuras de Perfecto Luna, pues, en un pueblo donde perdió su identidad y ganó algunos fantasmas. Por ejemplo, los dibujos son de Pedro Coronel. Vamos a ir comentando este cuento y el análisis del mismo en el que va a tener, pues, en cierta forma, una visión. Perfecto Luna narra la historia de un chico peón de albañil, quien utilizaba, pues, para apestarse a hacer todo tipo de trabajo. Un día, al abrir una zanja, se encontró un cadáver. Decidió, pues, esparcir los huesos de dicho cadáver. Vamos a ir viendo cómo él se va a ir, pues, en cierta forma, involucrando en una situación que, pues, tal vez él nunca hubiera imaginado. Algo que Perfecto Luna tenía, pues, el deseo de un cambio, de un cambio importante, pero que tal vez no sería. Algo ocurrió en aquel momento en la que, pues, él quería cambiar de identidad. Cuando él salta a la vereda para agarrar ya el campo traviesa rumbo a Acatipan, él pensaba, ellos me van a buscar en San Pedro, pero, pues, yo ya andaría bien lejos. Y más que todo, era como ir diciendo, me voy a quitar de todo esto. Perfecto Luna va a ir rompiendo el silencio del campo. Que se había quedado prendida, pues, todas esas palabras que tenía en la punta de la lengua, tenía que irse lejos. Lejos de amate redondo y lejos de Perfecto Luna, porque era Perfecto Luna al que querían. Y por eso, había metido en aquella noche redonda, que, pues, duraba más que el día, él apretó el paso otra vez. Las capas de aire se separaron. Su nariz quedó en el espacio vacío entre dos de ellas y casi no podía respirar. En cambio, a la altura de sus ojos y de su cabello, el aire soplaba, sin soplar, levantando los pelos y enfriándoselos, hasta sentir que miles y miles de hielitos le porforaban casi la cabeza. ¿Cuándo acabaría de salir de esos lugares extraños? Seré Crisóforo Flores, decidió. No andaré por estos parajes y volveré a gozar con mis amigos. Adelante de él, vio a un hombre que, agachado, buscaba algo entre los guisaches. Estaba muy inclinado sobre el suelo, tratando de ver en la oscuridad. Le dio gusto, pues, encontrarse a alguien en aquella soledad. El hombre estaba ahí, a dos pasos, impidiendo el camino, por cortesía. Le dio las buenas noches. Buenas noches, contestó el desconocido sin abandonar su búsqueda. ¿Busca algo? Dijo perfecto. Perfecto luna. Amablemente, pensando que así le diría Crisóforo Flores. Sí, contestó el desconocido con voz quejumbrosa. Y no lo hallo. ¿Puedo ayudarle, señor? Preguntó perfecto luna, sintiéndose cada vez más Crisóforo Flores. Si fuera tan amable, respondió el otro con voz débil. Perfecto luna se agachó a buscar a aquel objeto perdido. De seguro, pues, tal vez era dinero. Solo que el ladino no se lo quería decir por temor a que le robara. Apenas se veían las sombras y las piedras. Miró con curiosidad las piernas del desconocido. Le pareció que llevaba guaraches y una tilma roja. Parecía moverse con dificultad como si estuviera ciego. Tentaleaba trabajosamente agarrándose las piedras y las matas. Ah, señor, dijo perfecto luna, sintiéndose que de nuevo las palabras apenas le salían de la boca. El hombre no le hizo caso y siguió buscando, removiendo las piedras. Perfecto luna se sentó en el suelo, pues, descorazonado. Ay, señor, a mí me ha pasado cosas, continuó olvidándose de ser crisóforo flores. Mire cómo me he quedado, pues, casi en los puros huesos. La confesión no conmovió al desconocido, ni lo hizo cambiar ni siquiera de actitud. ¿Usted sabe que yo fui perfecto luna? Hasta noche. Ahorita le ayudó, ofreció perfecto, acordándose que debía ser el alegre crisóforo. Con la alegría, pues, se entregó otra vez a la búsqueda. El desconocido, pues, ahora estaba lejos, apenas veía su bulto blanco y rojo. Buscando entre los huizaches, se sintió tranquilo en su compañía y pensó. Esta será la última noche, desgraciada. Desde mañana, cuando yo sea crisóforo flores, nadie más se acordará del que fui. Señor, gritó, con optimismo, sintiéndose ya que en el otro día, ¿usted cree en los muertos? En los muertos, preguntó el otro, sorprendido. Su voz le llegó, pues, muy abajo. Sí, señor, pero no en los muertos de cuerpo presente, sino en los otros. ¿En los otros? Volvió a preguntar el desconocido, deteniéndose, pues, de su búsqueda. Sí, en los otros contestó con aplomo perfecto. Cada vez más, crisóforo, flores. Fíjense usted, yo fui perfecto luna y tuve que dejar de serlo por causa de un difunto. Ah, contestó el desconocido. ¿Pasó por Amate Redondo? De seguro conoció a Don Celso, el dueño del almacén. Yo le debo a él todo lo que fui. Él me enseñó a trabajar mientras fui perfecto luna. Andaba yo en los cinco años, cuando yo ya le hacía mandados. Con él me crié porque fui huérfano de nacimiento. Andaba, perfecto, mira cómo se cepilla la madera. Aquí, quédate perfecto. Ya sabes cuánto cuesta un cuartillo de maíz. Aquí lo marcas en la registradora, porque solo Don Celso tiene registradora en Amante Redondo. Es el único que ha trabajado, aunque digan que se roba los gramos en los kilos. Y así. Viví trabajando hasta que Don Celso quiso hacerme lamentada asesoría. Perfecto luna. Guardó silencio. Recordó que hasta ese día había sido confiado. Don Celso le encargó que demoliera la casucha y que estaba detrás del almacén para construir una vivienda como las de México. Se volvió otra razón con el asadón en la mano, tirando aquellos jacales. ¿Cuánto tiempo tardaría en hacer aquel trabajo? Vamos a decir, es un mes. Y al cabo de ese mes, todo quedó racito y limpio. Hasta ese día también había sido, pues, alegre. ¿Qué le faltaba? Nada. Tenía buen trato y la estima de sus amigos. Nadie le deseaba mal. Fue un día, 4 de abril, cuando Celso le dijo, abre la zanja para echar los cimientos, como a las 12 del día, mientras ahondaba la zanja. Encontró al muerto. Era un muerto vivo, viejo, porque quedaba de él, sino, pues, ya puros huesos. Le pareció volver a verlo, relumbrando al sol con los brazos puestos sobre las costillas. Había tenido seguro una muerte mala, porque no tiene cabeza. ¿Quién lo mataría? ¿Dónde andara su cabeza? Fíjese, señor, le faltaba la cabeza. Según alguien, lo degolló. El desconocido no dijo ni una palabra. Lo malo, señor, es que cuando yo fui, perfecto luna, me gustaba ser maldoso. Perfecto, me gritó la señora de don Celso. Ven a comer. Puse mi cobija en el hoyo del difunto y me fui a comer. Me acuerdo que mientras echaba las tortillas, yo en mis adentros me andaba riendo. ¿De qué te ríes? Me preguntaron. Solo yo sé. Y solo yo lo sabía. Después de comer, envolví los huesitos en mi cobija y me los llevé a mi cuarto. Vas a ver, muertito cabrón, le dije. Llegó el día en que me vi haciendo los adobes. Y perfecto, se volvió a ver revolviendo el lodo en las hierbas secas y silbando. Miren a este. Qué gusto trae. Ojalá así trabajara todos, decía don Celso. Y era verdad. Para mí, mientras fui perfecto luna, cualquier cosa me gustaba y todo me ponía contento. Me acuerdo que estaba yo envolviendo mi cigarro de hoja cuando se me vino la idea al pensamiento. Me fui hasta mi cuarto, saqué los huesos del dedo de un pie y lo enterré en un adobe que había yo puesto cerca al sol. Ya que se te hicieron el favor de enterrarte separado, yo te voy a hacer completo. Le dije, le puse una marca al adobe para saber que ahí estaba un pedazo de su tumba. Luego traje las costillas y las metí en otro adobe, en su señal, y así hasta que me acabé todos los huesitos. Oiga, don Celso, ¿qué le pasa a un muerto despedazado? Pues se vuelve loco, muchacho, buscando sus pedacitos. Y me fui muy contento a ver mis tumbitas, lo que es ser muchacho y ser alegre. Señor, dije, perfecto luna sintiéndose de nuevo en el suelo y buscando con los ojos al otro, que indiferente, seguía por ahí sin hacerle caso. Con tristeza pensé que a nadie le importa que él, perfecto luna, hubiera sido alegre y que por causa de su alegría tuviera que dejar de ser el mismo. Recordó cómo empezó a construir la vivienda. Cuidadosamente repartió los adobes con los huesitos en los muros de la vivienda y no quedó ni un lugar de la vivienda en donde no estuviera enterrado. Él sin cabeza y el ososo siguió abriendo ventanas, techando, haciendo puertas mientras silbaba y se reía a solas. Mira, perfecto, quedaron bonitas, ponle su lambrina azul. Yo eché al azul más vivo, señor, para alegrar el sepulcro encalado. Y se volvió a reír a pesar suyo. Ojalá se venga a vivir los Juárez y que en las noches el sin cabeza le jale las patas. Pensando como la vivienda estuviera terminada, don Celso le encargó que la cuidara. No fuera a ser que los mocosos se metieran a rayar las paredes. Olía a nuevo, a cal y a mezcla. Las paredes y los ladrillos del suelo todavía estaban húmedas. En todos los cuartos había, pues, la presencia de lo limpio, lo no tocado por el hombre. Perfecto Luna tomó su camisa, su petate y su cobija y se instaló en uno de los cuartos. Estaba cansado. Se quitó los guaraches y se tendió en su petate. Y por la ventana, pues, miró la noche. El cielo estaba tranquilo. Y claro, desde entonces estaba. Veía dos estrellas brillantes. Entrecerró los ojos. ¿Quién le hubiera dicho que el solito iba a hacer todo aquel trabajo? Abrió los ojos y miró recosijado su obra. Recorrió el techo, las paredes. Las puertas llegó otra vez hasta la ventana. Abajo de ella, una saliente pequeña marca de una de las tumbas del sincabeza. Y se echó a reír y se cuajó la risa. Los labios se le quedaron tiesos y el cuarto se volvió tan oscuro que perdió la vista a la ventana. ¿Quién escureció la noche? Buscó a tientas la vela que había dejado junto al petate. Estiró el brazo y sintió que le había hecho, pues, muy cortito. En cambio, el cuarto había como que crecido enormemente y la vela estaba lejos, fuera de su alcance. Se resignó a la oscuridad. Abrió mucho los ojos, pues, tratando de ver algo. Pero la sombra se había cada vez más y más densa. Creo que aquí espantan. Se quedó quieto. Y de pronto vio brillar la marca en el que había puesto el adobe. Es el sincabeza. Su corazón empezó a golpear con tanta fuerza que le pareció que iba dentro, pues, de un río, pues, muy crecido. Sintió que se quedaba sordo. No le quedaba sino esperar a que amaneciera. Pero la noche se alargó. En muchas noches, cuanto rayó el día, vio que su petate estaba húmedo de sudor. ¿Qué te pasa, perfecto? Andas muy desencajado. No, supongo que contestar apenas si probó su café, pensando que tenía que oscurecer. Con tristeza se sintió y fue al patio de la obsesoria a ver cómo pegaba el sol en el tejado y se sentó. Ya se estaba acabando el día, dijo con pesadumbre. Cambió su petate y sus tiliches al segundo cuarto. Y volvió la noche y él se acostó sin querer mirar la ventana. Ahora no voy a mirar la noche y apretó bien los ojos. Un ruido de alas recorría las paredes. Las alas giraban alrededor al tiempo que subían y bajaban sobre los muros. Pasaron sobre su frente y sobre su cuerpo. Y se fue quedando helado. ¿Cuál sería el maldito hueso que hacía aquel ruido que no se oía? Y esa noche duró más que la anterior. Quería pensar cómo contentar al difunto, pero las alas corrían a tal velocidad que no le permitían formular sus pensamientos. Al amanecer, sus rodillas estaban adoloridas y apenas se pudo levantarse. Agarraste frío perfecto, le dijeron. Él no pudo contestar lo que había sucedido aquella noche inmensa con aquellas alas frías. Se puso al sol, pero las rodillas seguían duras y heladas. No tuvo tiempo de calentarse porque ese día el sol duró muy poquito. Le pareció que apenas acababa de cantar el gallo del amanecer cuando oyó a las gallinas acomodarse en los palos para dormirse completamente. Desesperado, trasladó su petate y su cobija y su vela al tercer cuarto. Muerto maldito, quédate sosiego y no me quites la paz que yo nunca le hice daño a nadie. Se arrojó a su tilma para que no pasaran los fríos y cerró los ojos para no ver la sombra que lo envolvía. De una esquina del cuarto se desprendió un remolino en viento zumbando con gran violencia que se vino a pegar al oído izquierda. Por ahí entró a gran velocidad, aturdiéndole. Dime, ingrato difunto, ¿qué quieres? ¿Qué hago por ti? Sí, hubiese querido decir, pero las palabras se le quedaron embaradas en la lengua. Luego se le vendaron como vendaron las piernas de Anselmo cuando le dieron el navajazo. Inmóvil, con la lengua ligada, pues sufrió aquel remolino que le acalambraba todo el cuerpo. Ya amaneció, dijo, con dificultad, cuando entró en la cocina a que le dieran un café caliente. ¿Qué te pasa, muchacho? ¿Por qué hablas así? Pareciera que tienes la lengua amarrada. Y Perfecto Luna agachó la cabeza y pensó que también ese día iba a acabar muy pronto. Don Celso, ¿me deja dormir con alambritos? ¿A poco, muchacho? ¿Para qué lo quieres? ¿Te anda buscando el miedo? Apenas acababa de agarrar alambrito cuando ya había caído la noche, amarró al perro con un mecate largo a la aldaba, pues, de la puerta del cuarto siguiente y se tendió en el petate. Se estaba quedando flaco y se le había muerto la risa. La oscuridad empezó a bajar del techo como una espesa nube negra que lo quería, pues, aplastar. ¿Qué quieres que haga por ti, difunto? No puedes deshacer los accesorios para juntarte de nuevo tus huesos. Acababa de pensar eso cuando vio que alambrito se venía arrastrando por el suelo, pegado al piso como si calcomiera, y se quedó junto a él. El alambrito empezó a huyar desde sus formas aplastada y plana y una hojita de papel. ¿Es cierto que andaba... andas aquí? Pensó perfecto, Luna. ¿Qué quieres? Yo te lo doy para que... pues te vayas. En ese momento la capa de sombra cayó sobre él como, se puede decir, una cobija pesada y lo dejó sin pensamientos. Lo quería a él. Toda la noche estuvo ahí, debajo de aquella cobija negra. Mira, muchacho, tienes las narices aplastadas, le dijeron al verlo salir del cuarto. Las piernas apenas le sostenían. Don Celso, ¿cuánto dura la noche? Preguntó. Lo mismo que todas las noches. Ya los días apenas eran una raya de luz entre las dos inmensas noches. No tenía tiempo ni de ponerse y quitarse, pues, los huaraches. La ropa se le había empezado a hacer vieja en el cuerpo. ¿Qué esperanza que pudiera ir a recortarse los bigotes o los pelos? Si apenas amanecía, ahí estaba ya la noche. No tenía tiempo ni de comer y se fue quedando, pues, en los puros huesos. Recorrió las filas de los cuerpos hasta que se acabó. Con todo, halló la presencia del difunto, que lo quería sacar de su pellejo. Desde lejos, arrinconado en el patio y en la obsesoria, oía a Crisóforo tocar la armónica y cantar con sus amigos. De seguro estaban en la cantina. Eso los sumía más en la tristeza, pues, era el anuncio de que la noche, pues, estaba esperándolo. ¿Qué te pasa, muchacho? Si sigues así, no va a tardar mucho en entregar tu alma. Don Celso, déjeme que duerma en el almacén. Así, el sin cabeza vagaría furioso por todos los cuartos sin hallarlo, pues, él estaría durmiendo entre los manojos de canela y los costales de maíz. Pues, ¿qué les pareció? Vamos a dejarlo, pues, hasta ahí. Está un poquito largo. Y es un cuento realmente conmovedor, que lo deja uno, pues, analizando muchas cosas. Vamos a irle dando la oportunidad de que, pues, podamos terminar, aunque hagamos un poquito más largo, este, pues, este video. Ándale, pero si es por miedo, ahí no vas a perder. Lampió su petate al almacén. Parecía que esa noche llegaba más tranquila. El almacén estaba animado. Los clientes bebían su última copa de tequila y Don Celso echaba sus cuentas. Olía a alcohol y especies. Se sintió aliviado. Dieron las diez y Crisóforo Flores, su amigo, se echó el último trago. Ahí te veo mañana. Si amaneces, porque se te está poniendo la cara de difunto. Y se fue muy tranquilo con su sombrero ladeado. Don Celso le dio las buenas noches y perfecto luna. Cerró la puerta del almacén y vio que estaba, pues, muy cebosa. Luego echó la tranca transvenzal que, pues, iba de muro a muro y se tendió en el mostrador y dejó la lámpara de gasolina ardiendo con la luz. El sin cabeza no se atrevería. Aspiró con deleite el olor de la manteca revuelto con el polvo de los frijoles. Sintió seguro y se estiró en la trastienda. Se produjo un ruido. Buscó la vela y los cerillos, pero los tenía en la bolsa de la camisa de manta. El ruido fue aumentando. Era más prudente no ir a ver qué sucedía. El ruido semejante lo acompañó. Al primero, algo caía, caía sin cesar, silbando suavemente. Era como si dos costales de maíz dejaran escapar el grano por un agujero. Órale, si el canijo está estripando los costales. Los silbidos se multiplicaron. Todos los costales se vaciaban a gran velocidad. La trastienda se iba llenando de maíz. Estaba seguro de eso. Con precaución miró ahí, la puerta colmada de granos, y se desbordaba el maíz avanzando por la tienda. Asombrado, miró a su alrededor. Estaba entre costales. Arriba de la punta de salía había tableros cargados de sacos de ayate. En ese momento, se abrió el primer costal, y los granos cayeron sordos en el chorro dorado sobre el suelo. Luego se agujeró el segundo, el tercero, y luego el cuarto. Cuando la tienda estaba, llovía maíz en todas sus paredes. Luego de mostrador, se fue estrechando. Vio que la puerta de la calle que antes había atrancado, cuidadosamente, estaba siendo bloqueada por los costales de arriba. También se estaba agujereando. Se levantó como pudo, y a zancadas, enterrándose en los granos hasta los muslos, llegó a la puerta. Pues con dificultad, levantó la tranca y logró, haciendo un esfuerzo, abrir una rendilla, husmear la noche y salir a la calle. A esta hora, señor, estaría ahí sepultado en el maíz, y el maldito sin cabeza me tendría cogido de los pelos para toda la eternidad. Pero me le fui, y me le fui no solamente de amante redondo, sino de perfecto luna. Porque cuando lo busque, ya no lo va a hallar. Ahora soy Crisóforo Flores, lo que es tener un poco de presencia, de ánimo. ¿Verdad, señor? Por eso le pregunté si usted creía en los muertos, porque antes el sin cabeza tampoco yo creía. Ah, contestó el desconocido desde muy abajo, y con dificultad se pudo enderezar. ¿Le puedo ayudar a buscar, ya que le conté la triste historia de lo que fue perfecto luna? Ya no, contestó el desconocido de pie junto al narrador. Este apenas tuvo tiempo para ver el rostro sin rostro de su nuevo amigo, el cuerpo. Del desconocido terminaba sobre los hombros. Se endemonió, dijo don Celso, al día siguiente. Me soltó todo el maíz y murió en medio de la huasachera. Caray, parecía tan buen muchacho el tal perfecto luna. ¿Qué les pareció? Bonito, ¿verdad? Pues nos quedamos hasta ahí, y pues seguiremos analizando cada cuento, cada pasaje, pues para tener ratos agradables. Que pasen un feliz día, y esto ha sido todo por hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!